El coordinador de eventos especiales de la Casa de la Cultura, Dr. Víctor Bravo Aúja, Juan Valladares Acosta, informó que ya está listo el calendario con los cursos de verano que se impartirán en este periodo en la institución cultural. Expuso que se trata de diferentes cursos y talleres, tanto para niños, jóvenes y adultos, que estén interesados en invertir su tiempo libre en actividades sanas y que dejen un aprendizaje. Estos son algunos de los cursos que se impartirán en esta ocasión en la Casa de la Cultura. Tenemos un taller de preparación para los nuevos integrantes del ballet por Policotostepel, También tenemos un taller adecuado para los que quieran cursar, que en este caso se llevan para maestros de danza, para los que quieran, para su currículo. Pueden también venir a lo que es el taller para docentes. Tenemos un taller que es totalmente gratuito también. Este taller ya se ha trabajado en otros años, lo que es el taller de solfeo. Ahí lo que aprenden los chicos son apreciación de las notas musicales para posteriormente integrarse a lo que es la banda infantil en la Casa de la Cultura. También tenemos un taller de danza folclórica para niños entre seis años en adelante. Tenemos el taller de danzas polinesias y árabes. El taller de iniciación que es un proyecto que en el que se ha estado trabajando ya cruzamos lo que es nuestro primer bloque. Niña o niña puedo ser artista. Es un proyecto nuevo, adecuado para niños de cuatro o seis años de nivel preescolar en el que se esté trabajando. Y ahorita en verano trabajaremos lo que es el segundo bloque. Valladereza Costa expresó que el costo de todos los talleres es accesible para generar la afluencia de personas a la Casa de la Cultura, por lo que invitó a la ciudadanía en general para que acudan a solicitar más información a las oficinas. Y pues un llamado a toda la ciudadanía de que hagan uso de las instalaciones de nuestros talleres de la Casa de la Cultura. Tenemos una Casa de la Cultura con unos amplios talleres que en realidad el costo realmente no es tan alto. Son cuatro semanas, es un todo mes, es un solo pago que se hace por las cuatro semanas. Son cursos intensivos, son de lunes a viernes. A diferencia de lo que es el taller de iniciación, que es totalmente gratuito, que va a ser únicamente martes y jueves. Deseo que lo puedan aprovechar, que no todos contamos con esa posibilidad de tener una Casa de la Cultura en nuestro municipio. Nosotros la tenemos, hagamos uso de ella y de sus talleres. Los cursos serán de lunes a viernes y tendrán una duración de cuatro semanas, iniciando el próximo 15 de julio. Se van a manejar dos horarios, horarios de 10 a 12, que es por la mañana, y otro horario por la tarde de 4 a 6. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.